Ay, amor, ay, amor, aquí está tu rosa linda. Mi amor. Ay, 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 qué onda. ¿Qué pasó? Te fui a buscar al puesto de flores y el dueño me dijo que estabas arreglando algo. ¿Algún problema? No, 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 una tontería. ¿Pero qué haces aquí a estas horas, mi amor? Mi amor, tenía ganas de verte, de platicar contigo. ¿Pero estás enojado? La verdad, sí. ¿Conmigo? No, mi amor. ¿Cómo crees? Es que pasé gran parte del día tratando de impedir que una mujer salga de la cárcel. ¿Por qué, mi amor? Porque esa mujer mató a mi padre. ¿Pero entonces tu jefecito? Tuve una muerte trágica y absurda. Una muerte que aún mi madre está llorando. Esa malvada mujer lo asesinó. ¿Quién es esa mujer, Fernando José? ¿Quién? Una secretaria que trabajaba en el bufete de mi padre. Dice mi madre que era una aventurera sin escrúpulos. ¿Y por qué lo mató? Por despecho, por rabia. Ella lo acosaba, quería conquistarlo por su dinero. Él la despreció y en un arrebato de furia lo mató. ¿Y tú no sabías nada, Javier? No, Asunción. Nada. Pero Rosalina se quedó de seis. Imagínate tú. Ella creía que su novio era pobre y resultó riquillo. Milloneta, Javier, milloneta. ¿Por qué estás tan callado? No me preocupa que sea gente tan importante, Asunción. Uno no pertenece a esa clase. Y por ahí pueden venir problemas. ¿Qué problema, ni qué problema? ¿Sí están pensando en casarse? Imagínate el bodorrio. Precisamente por eso. Nosotros no estamos acostumbrados a acordearnos con gente así. Vamos a hacer un mal papel, Asunción. No vayas a poner pero, Javier. Pero dices que ese muchacho es... Licenciado y toda la cosa. ¿Qué te parece? No sé. Yo hubiera preferido para Rosalina a un pobre como ella. Me preocupa, Asunción. Me preocupa lo que pueda pasar por esa diferencia de clases. ¿Y ya habrá regresado Rosalina? No lo creo, Javier. ¿Pero dónde fue Asunción? Me dijo que iba a buscar a Beto. Pero no sé a dónde. ¿Y cuánto tiempo le faltaba por cumplir? Cinco años. ¿Lleva mucho tiempo en el bote? Veinte años. ¿Tanto? Debería estar ahí de por vida. Pero, mi amor... Le disparó a mi padre por la espalda. Es una criminal que no me... La sociedad y una burla a la justicia. Que esa mujer salga a la calle. ¿Y vas a impedirlo, Fernando José? Tengo que impedirlo, Rosalina. Tengo que impedirlo. Fernando José es guapo y millonario. Exactamente lo que yo necesito. Rosalinda es muy poca cosa para él. En cambio, yo... Estoy segura... Que no se va a casar con Rosalina. Ya duerme tranquilito, ¿sí? No pienses más en esa señora. ¿Eh? No puedo dejar de pensar en ella. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué hubo, papá? Ya me voy a la chamba, mija. Qué bueno que te veo. ¿Encontraste a Beto? ¿A Beto? Me dijo Asunción que había salido a ver si la encontrabas. ¿Qué pasó? No, no lo encontré, papá. Pero en cualquier momento se aparece por aquí, ¿no? No te preocupes. ¿Por qué estás tan nerviosa, vieja? ¿Yo? ¿Yo? Yo no, papá. Me estás ocultando algo. ¿Qué te voy a ocultar? Ya sabes cómo es Beto cuando se pierde. A ver. Mami, ya vete, que se te hace tarde. Adiós, mija. No olvides nada, Soledad. Ni tu cajita de los recuerdos. Es lo único que no podría olvidar. Bueno, llegó la hora. Mucho valor. Cuando salgas de aquí, levanta la cabeza para que te dé el sol y el aire de la libertad en la cara. Y te aleja rapidito sin mirar para atrás. ¿Cómo te voy a extrañar, Soledad? Yo también a ti, querida. Ven a ver a alguna vez. No te olvides de tu amiga la ladrona. Anda. Vete. Buenos días. Buenos días, señor. Quiero ver a Soledad Romero. Soledad Romero ya se fue de aquí. Cuando salgas de aquí, levanta la cabeza para que te dé el sol y el aire de la libertad en la cara. Y te alejas rapidito sin mirar para atrás. Soledad Romero ya se fue de aquí. Soledad. 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 Debo hacerlo, Dios mío. Debo presentarme en esa casa donde no me conocen. Y mi hija, ¿podría estar frente a ella sin decirle la verdad? Ayúdame, Dios mío. Dime tú qué debo hacer. Voy junto a mi hija. ¿O desaparezco para siempre de México? Rosalinda, hay amor, hay amor.